Las candidatas a Miss Tailandia participaban en las actividades previas al concurso y lamentablemente sufrieron un aparatoso accidente al momento de tomarse unas fotografías. Las mujeres estaban visitando un restaurante y posando para las fotos en el puente, cuya estructura no soportó su peso y se derrumbó. Tres jóvenes fueron hospitalizadas con heridas leves pero ya han sido dadas de altas tras un chequeo.